¿Por qué están los dos salidos del volante? ¡Ajá! ¡Salud, salud! ¿Dónde están los chofecitos? Ahí están los chofecitos, venga, venga ¡Rero de las curvas! ¿Cuánto están? Ahí están, amigos, soltero, misión ¡Hey! 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 Y las manos arriba ¡Hey! ¡Hey! Y las manos arriba ¡Hey! ¡Hey! Las manos arriba ¡Hey! ¡Hey! ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Qué va a hacer? La cinturita, cinturita ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Los matamos todos! ¡Y ahora, ¿cómo le dicen? Chuperecito, dale te dedo ¡Chuperecito! Llévame, llévame lejos Siento que me desespero ¡Y ahora! Si la llamo, vino, viene ¡Cantamos, cantamos! ¡Cantamos, cantamos! Me dicen que no me quieres ¡Sí, qué dicen! Me cuentan que no me vas más ¡Y ahora, aquí quiero cantar! ¡Sí, qué dicen! ¡Sí, qué dicen! Y las manos arriba ¡Hey! ¡Hey! Y las chelas arriba ¡Eh! ¡Hey! Y las manos arriba ¡Eh! ¡Vamos a bailar! ¡Sí! Cintura, cadera, la bollerita, la bollerita Y ahora, ¿cómo vamos a cantar? Con un parecito, cante este bello Con un parecito Llévate, llévate mi voz Siento que te espero Si hay amor que confiere Me dicen que no te perdí Me cuesta que no te perdás Y ya no quiero que te olvide Si tu amor te quise olvidar Oye, Cholita Si estás solita, te necesito De mi amorcito De mi Cholita Si estás solita, te necesito De mi Cholita Si estás solita, te necesito De mi amorcito Hey, 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 hey Levanten la mano Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano todo el mundo Arriba la mano, arriba la mano Ahí está el bloque Chorris Los Chorris Listo, caramba, qué bonitas Gracias a los amigos que están hoy Por aquí Los solteros codiciados Hay dos solteros Donde están las mujeres Donde están mis mujeres Digo, las mujeres Listo Ahora estamos bailando Para mi gran amigo chino Buenas chino Filmaciones de chino Hoy Presentes En esta bonita fiesta Vamos a bailar y gozar Por los internacionales Bando Conquistando 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 corazones Yustina la baila Y nos vamos a ver Quintepunto Ananá Rinconada Donde está La familia Turco Arata La familia pasavista Cántalo Si se ha marchado Y van a demostrar Que tu no estoy casado Veniste por aquí Ya Mi sonso Conquistando Si no pa' mi son Ven cantando Ven cantando Ven cantando Ven cantando Si Voy Así Mariano Feliz Conquistando Uniquima Gracias La familia Turquina Y ahora Vengan El otro Si Fue la mujer con las manos arriba Fue la mujer con las manos arriba Fue la mujer con las manos arriba Él llegó Y está aquí Para ti Por favor Los internacionales Rampo Alexi Rampo El Ahora este año cargando agüita Ahora este año cargando agüita Ahora este año cargando agüita Eso, el año pasado con su minifaya Con una mamacita rica Con un cuerpazo Ahora este año como tabla Como bolsillo Por eso por el punto Vamos Torri, échale, échale Échale Simea Puma Con la cerveza, con la cerveza De aquí el Cerro Verde Bajan las oventas De aquí el Cerro Verde Bajan las oventas Unas trasquiladas Y otras sin orejas Unas trasquiladas Y otras sin orejas Ay, 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 ay Jop, jop, jop ¡Fueltecitos! ¡Fueltecitos! ¡Fueltecitos, vueltecitos! ¡Para el otro lado, para el otro lado! ¡Vuelta, vueltita, eso! ¡Con más ganas! Laíto, laíto ¡Mamila, mira, mira! ¡Está por este lado! ¡Yay, ay, ay! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Hasta que reviente agua colorada! ¡Hasta que reviente agua colorada! ¡Ojo! ¡Este va a ser animadora! ¡Mira! ¡Me la pique, stop! ¡Branquitos! ¡Mira, vamos a ayudar a nuestros amigos de Bolivia! ¡Allá en frente! ¡Ale, ya sí! ¡Dónde estamos! ¡Vóntate! ¿Quién está mirando? Seguro que quiere un hito conmigo ¡Ay, ay, ay! Seguro que quiere un hito conmigo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye! ¿Te vas a casar? Seguro que quiere un hito conmigo ¡Seguro que quiere un hito conmigo ¡Arriba! ¡Señita a las mujeres, arriba! ¡Señita a mis suegras! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahorita les voy a reconocer! ¡Vamos, bailando todos, bailando! ¡Vamos, chorri! ¡Vamos, chorri! ¡Salud, salud! ¡La huertita, la huertita! ¡Eso! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Vamos, hermano! ¡Eso! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Ahí están los regales, los regalos! ¡Tengo los regalos, los regalos! ¡Vamos, el regalos, los regalos, los regalos! ¡Dale, dale, dale! ¡Tú muénganse en la casa! ¡Vamos, vamos! ¡Así va con chorri! ¡Chorri, ponte en la casa, sí o no! ¡Ahora, los regalos, bienvenido! ¡Ahora, los regalos, ponte en la casa! ¡Así, así, así, así! ¡Échale, échale, échale! ¡Por arriba y por abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, sí! ¡Los internacionales lo dicen! ¡Sí, sí! ¡Échale, échale! ¡A mi amigo, el cefino! ¡¿Dónde está el cefino? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Dale un pedazo de hueso! ¡Mientras que vaya cascando! ¡Bailaremos conmigo! ¡Gosaremos conmigo! ¡Sí, tú marido es celoso! Si tu marido es celoso, dale un pedazo de hueso Mientras que vayas juzgando, bailaremos conmigo Gozaremos conmigo Si tu marido es celoso, dale un pedazo de hueso Mientras que vayas juzgando, bailaremos conmigo Gozaremos conmigo 5 por 8, 40, 48, 7, contigo 41, y a ti solita te quiero Palabras, tampoco llevas canciones, tampoco llevas canciones ¡Olé! ¡Eso! A todos andas diciendo un pantalón Palabras, sacan palabras, tampoco llevas canciones, tampoco llevas canciones ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Ahí mujeres, mujeres! ¡Qué serán las mujeres! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Cantando, cantando! ¡Y ahora sí! ¡Vamos, Franco! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Vamos! 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 ¡A los niños lo vas a botar! ¡A los niños lo vas a botar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Si nos pasan el dato, por favor, del nuevo al cerrado al escenario. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cuántos ve los pasan? ¿ двень de yo? ¿sí? ¿Ven a cuatro? Un buen día. ¿Qué digo? ¿Un buen día, un buen día? ¿Vamos juntanecer? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 agradecer a nuestro padre creador, gracias por darnos esta vida que nos ha dado, por disfrutar este carnaval y así accederme a la orquesta. Al año quiero que me acompañen, que estemos juntos todos los vecinos de Santiago Luján y Santa María, creo que es una organización mutua por nuestro padre creador, todos estaremos como familia, siempre unidos, hay un dicho la familia va creciendo y así vamos juntos, y no vamos a desablar, carnavalescan, gracias primeramente agradecer a la orquesta, si Dios quiere estaremos juntos con ustedes, paso a mi querida esposa le hablaba la palabra. Así como has hecho caer por favor. Quiero agradecer a todos ustedes por haber acompañado al cerrado de pacientes, aquí también yo quisiera que me acompañe, venía bañe para nosotros al año, vamos a hacer eso. A ver, una diarita por favor, para los nuevos alferados, un aplauso para el nuevo alferado, donde está, para las redes sociales, que están con las chicas, los otros de los robos alferados. Muchísimas gracias. Y el barrio Santiago Luján, agradecidamente quedó entusiasmado, vecino, muchas gracias por este entusiasmo, que nunca olvidamos el costumbre que tenemos en el pueblo vecino, muchas gracias de todo corazón, muchas gracias. Muchísimas gracias, adiós pasácteras, gracias señor. A ver, ¿dónde está la bacha más alegre? Levanten la mano, la bacha más alegre, qué bonito por allá en fondo, déjase por ese lado, le vamos a poder bailar y gozar. Para Jackson, ¿para qué asustas hoy? Para Jackson, ¿para qué asustas hoy? Para Jackson, ¿para qué asustas hoy? Salú para promotora Ritikuncho, para chisquete.com, el hombre. Fauna Negra Muchas gracias ¿Cómo dicen? Si estupe Ahora 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 sí Que bonito Abelino Abelino Machaca Ahí está Toda la familia que hoy está presente De los nuevos alferados Salud, salud A mi puta en el ciencias No se pasa a olvidar A mi puta en el ciencias Aquí no falta el estilo de dolor Las manos arriba ¡Eh! ¡Eh! Las manos arriba ¡Eh! ¡Eh! Las manos arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Ah! La familia en casa arriba La familia ¡Sí, sí! Chupare, chupare. 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 Chupare, chupare.